tienes tan claro el juego porque si supuestamente entiendes todo esto actúas de otra manera hacia ella hacia todo porque si supuestamente tú has construido tanto con nosotros supuestamente has hecho todo esto con nosotros supuestamente estás tan comprometido con nosotros hola qué tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 pues seguimos con el tema de club y si al esca y es que rome dice bro yo no te quiero ofender o algo por el estilo pero si supuestamente y supuestamente has hecho todo esto el juego tú eres alguien muy listo hace sus estrategias está con ellos y a veces con al esca y pues confunde a veces a los demás pero me está diciendo que no hace falta que club is juegue de esa manera porque ya ahorita ya están en otro en otra etapa jugar y porque yo sin pensarlo yo bien y dicen las como estrategia ocultó lo que se ha creado aquí yo podría aguantarme a no poner en riesgo a nadie de aquí y pues vemos que romy le empieza a decir de esas cuestiones a club is que piensa que lo bis puede que esté haciendo todo esto para que él tenga más foco para que el de más show entonces dice yo puedo confiar en todos los demás pero sobre que no me cuadra esto no me cuadra lo que estás haciendo y tú eres alguien listo y pues eres esto lo haces de otra manera no lo hace jugando entonces a romy no le cuadra esta situación y pues a la vez ya está pensando o desconfiando de club is de que pues todo esto lo hace solamente para que él tenga foco pero también me gustaría saberlo porque me gustaría saber honestamente no por parte jamborra no te dijeron destápate el micrófono le dijeron destápate el micrófono y se fue pero bueno ahí está la situación romy piensa que este club está jugando tanto o tal vez tú quieras solo generar más atención a ti está en la situación este la situación entre club y si romy por el tema de alesca por el modo de jugar es que piensan realmente club y lo está haciendo solo por llamar la atención por jugar y solamente está ahí en corto tierra para porque sabe que tienen y ese peso es ese apoyo entero